Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es Día de Muertos, creo, espero. No sé si terminaré este video a tiempo, pero bueno, que quede claro que es un especial de Día de Muertos. Y en este especial honraremos a la memoria de la leyenda del famosísimo, del poderoso, del majestuoso, de mi gallazo de oro. Valentín Elizalde, Valencia, nacido en Sonora el 1 de febrero de 1979, también conocido como El Gallo de Oro, fue un cantante mexicano que se especializó dentro de la música regional mexicana con los géneros de banda y norteño. Entre sus más grandes éxitos se encuentra la canción Vete Ya Te Quiero Así Evio de Amor El Vencedor Y Un Lobo Domesticado Lo que más caracterizaba al gallo de oro como artista era su forma de cantar porque lograba hacer lo más importante que un artista tiene que hacer como artista transmitir un sentimiento Valentín Elizalde interpretaba sus canciones con mucha emoción y sentimiento además de que podías identificarte y conectarte con algunas de las letras de las canciones sobre todo porque muchas de sus canciones o tratan de amor y pues somos unos románticos Y aunque todo lo perdiera Mientras no me quisieran me declaro ante el mundo vencedor O también muchas de sus canciones son fiesteras y con ritmos muy bailables y también por eso nos llegamos a identificar tanto porque somos muy fiesteros y bailadores Lamentablemente el gran Elizalde falleció el 25 de noviembre del 2006 a los 27 años Y por otra parte también para honrar su memoria hice este dibujo sobre él les mostraré todo el proceso Primero dibujamos el boceto Me equivoqué, así no Dibujamos otra vez el boceto pero recibié ¡Suscríbete al canal! Agregamos unos pequeños detalles Y luego lo coloreamos Y ya está Así quedó Y así, sin más que decir Valentín Elizalde pasó a la historia siendo una leyenda Eso sería todo por este video Nos vemos hasta la próxima Y les deseo un feliz día de los muertos Bye